Dime la serie esta de la niñita que fumaba marihuana en los Alpes, que vivía con el abuelo Cuando Heidi fumaba marihuana Abuelito Abuelito Dime tú Qué sonidos son los que oigo yo Abuelito Dime tú Por qué yo en una nube voy Dime por qué Huele el aire así Dime por qué Yo soy tan feliz Abuelito Nunca yo de ti Me alejaré No abuelito